Vamos con la información de lo que ha sucedido hace instantes nada más cerca del mediodía. Un choque en cadena de tres colectivos en plena Avenida Belgrano. Este martes, en horas del mediodía, prácticamente se produjo este múltiple accidente de tránsito sobre Avenida Belgrano entre Bransen y Viamonte. Los protagonistas del siniestro vial fueron tres colectivos de transporte urbano de pasajeros. Según fuentes policiales, se registraron un total de nueve heridos, algunos de ellos trasladados al Hospital Regional, mientras que tres menores al SEPSI. Los informes del personal de salud relevaron que no hay heridos de gravedad. En el lugar de los hechos, trabaja personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 6, junto al personal de peritos para establecer las causas de este siniestro vial. Reiteramos, el hecho ocurrió sobre Avenida Belgrano, a la altura de Bransen y Viamonte. Estos tres colectivos, que chocaron en cadena, seis personas resultaron con heridas, fueron trasladadas al Hospital Regional y los niños al SEPSI. No fue de gravedad, pero, por supuesto, causó el susto y el pánico de los pasajeros que iban en esos momentos cerca de este mediodía por Avenida Belgrano. ¡Gracias!